Muchachos, ya me tienen noticias acerca de Jefazo, entonces vamos a ver cómo salieron las radiomafías y vamos a ver cómo sigue su patita, ¿qué onda? Me acompañas a ver a este preciosísimo campeón de un solo ojito, sí, vámonos Jefazo, creo que no me ve Jefazo, vente campeón Gordito, gordito, ¿qué pasa? Ahora sí, ahora sí Vamos a pasear, Jefazo, oye, te tengo buenas noticias, bueno, una buena y una no tan buena, Jefazo ¿Dónde estás todo feliz, Jefazo, esa cosa? Jefazo, tenemos que platicar tú y yo, ven acá, oye, gordito, yo lo sé, yo lo sé, escucha Oye, pasto, te tengo una gran noticia No me deja hablar, no me deja hablar este güey Oye, gordo, te necesito decirte algo muy importante No tienes, ya lo sé, escucha Jefazo No tienes, no tienes fractura en la cadera Muchachos Yo creo que después les digo a ustedes Porque jefazo tiene mucha emoción Oye gordito, escuche, escuche No tienes fractura en la cadera Pero lo que sí tienes Es erlichia y gusano del corazón Jefazo Pero ya te están dando tratamiento Para eso, y tu patita Ahí va tu patita, de hecho te la vendaron Es una botita Pero estás muy bien gordito Me da mucho gusto, la verdad Yo pensé que tenías fracturada tu caderita Pero no, no tienes fractura de nada Jefazo, eso está sensacional Muchas gracias Muchas gracias Ahorita les cuento muchachos Mira esas pompis como las mueves jefazo Pues muchachos, ahorita que jefazo Está haciendo sus cositas de perro, les cuento Esta es la radiografía que le tomaron Gracias a Dios, no tiene ninguna fractura Ni de huesito, ni de cadera Ni absolutamente nada Oye Orlando ¿Y por qué jefazo camina así? Puede ser producto De algo neurológico Yo lo sé Pansón, yo lo sé Estás muy contento tú O sea que esas pompas O sea, él camina así De esta forma Puede ser algo neurológico Entonces con fisioterapia Creo que se puede arreglar Segundo tema Su patita Pues ahí va, le pusieron esta botita Le pusieron sus cremitas Yo lo sé, estás muy contento tú niño Y lo tercero Tiene erliquia y tiene gusano del corazón Ya va a empezar con su tratamiento Bueno, perdón Ya empezó con su tratamiento Y pues bueno muchachos Este... El gusano del corazón Como ustedes saben Literalmente es un gusano Que vive dentro de su corazoncito Entonces primero empieza Un mes tomando medicamentos Y ya después Tiene que ponerse Tres inyecciones a este campeón Para erradicar Ese gusano del corazón Y pues muchachos Si quieres apoyar al pequeño jefazo Esta cosa preciosísima Que camina así de lado Así de la negra Tiene tumbado Azúcar Azúcar Y si camina de lado Azúcar Azúcar Jefazo tiene tumbado Azúcar Azúcar Si lo quieres apoyar Los datos están en mi perfil Justamente en el link Y no importa la cantidad Siempre y cuando lo hagas De todo corazón Entonces Ayúdame a cambiar de la vida Al pequeño jefazo Así de jefazo Tiene tumbado Azúcar Azúcar Y si camina de lado Azúcar Está sensacional Amo a jefazo Es toco